La Fiscalía General de la Nación reveló los resultados en cuanto a capturas e imputaciones en los casos de asesinatos de mujeres que se han registrado este año en Córdoba. Sin individualizar los casos, el ente investigador indicó que en un 69.2% de los asesinatos contra mujeres en este departamento ya hay algún tipo de actuación e imputación o capturas. Las cifras de la Policía Nacional indican que este año en Córdoba han sido asesinadas 13 mujeres. El caso más reciente fue una joven de 21 años cuyo cuerpo baleado fue hallado entre los municipios de Buenavista y La Partada en la subregión del San Jorge el pasado 6 de octubre. De igual manera, en cuanto a la violencia sexual, la Fiscalía General de la Nación ha logrado un esclarecimiento del 54.26% de los casos. Uno de los golpes más recientes fue la captura de un presunto violador serial en el municipio de Montería. Estas cifras son posibles gracias a la priorización de las investigaciones de los delitos que más afectan a la infancia, a la adolescencia y a las mujeres en Córdoba, indicó la Fiscalía.